Estaba jugando el Barcelona y perdió el partido Me molesté un poco y... Lancé el control contra la televisión Vamos a sacar el punto débil de Mariana Ella le tiene fobia a... Las arañas ¡Corre Mariana, corre! No sé, hay algo raro aquí Si este video llega a 400 mil likes Voy a hacer un 48 horas De bromas pesadas a mis amigos de YOLO Aventuras Así como lo escuchas 48 horas Like y suscríbanse todos papurris Yo soy YOLO Y espero estén pasando un excelente día ¡Claro que sí! Los que estoy seguro que no van a pasar un bonito día Son mis amigos de YOLO Aventuras A los que le haré la vida imposible el día de hoy Me toca Últimamente Nando, Panda y Mariana Se la han pasado haciéndome bromas todo el tiempo Y el capitán del ejército Nunca puede ser trolleado por nadie El macho El otro día Mi hermano Nando Me hizo creer que estaba contagiado de Coronavirus Les presento a mi virus Hola, ¿cómo estás? Hola Yo creo que toco por aquí Sí, yo lavo la ropa también No tengo nada ¿Y cómo te vas a quitar? ¿Cómo te vas a quitar? ¿Cómo te vas a quitar? ¡Carajo! ¿Estás loco? ¿Quieres matar o qué donde? Me voy al hospital Con eso no se juega, Calamardo Casi terminé en cuarentena Otro que me ha hecho muchísimas bromas Es mi amigo Panda Que el otro día me intentó pintar el cabello de azul Y casi me deja ciego ¡Ey! ¿Qué nervios? ¡Tengo spray! ¡No te voy a utilizarlo! ¡Ey! 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 ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Ah! ¡Estás loco! Pero bueno Al final yo mismo me terminé pintando el cabello de azul ¡En tu cara Panda! ¿Fallaste? ¿Fallaste? ¡Ajá! 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 Y finalmente Mariana jugó con algo muy sagrado para mí Me pintó toda la ropa de color rosa ¡Aquí está el podercito! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Es más! ¿Qué haces tú? ¡Piéndome la ropa! ¡Tú te vas a tener que pagar nada! ¡Yo no! ¿Tú tenías esta mandaleta en tu cuarto? ¡Hasta los boxers me pintó de color rosa! ¡Eso no se puede quedar así! ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza! Les voy a dejar los links de todos esos videos allá abajo Para que vayan corriendo a verlos Pero si algo ha quedado claro aquí es esto ¡Aquí va a haber venganza! Porque... Los niños necesitan un héroe Para comenzar bien con el troleo Primero debo atacar al más peligroso de mis víctimas Mi hermano Calamardo ¡Síganme los buenos! YOLO 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 Troll Ey! YOLO 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 Troll Ey! Con mi ejército milenario Se formó la revolución ¡Híjole! Ay! Aquí estoy En la habitación de Nando Que antes solía ser mi habitación Como pueden ver Aquí está Él tiene un recipiente Que dice güey Donde él guarda todas sus asquerosidades Y por aquí tiene una foto Que se tomó Con mi mejor, mejor, mejor amigo Ami Rodríguez Ahí está Y... Lo más importante que tiene Calamardo Y es su punto débil Y por eso lo voy a atacar ahí, ¿eh? Es... Esta hermosa TV Que se compró Y es de 60 pulgadas Es ultra caja Papurri Jota ¿Cuánto tú crees que cueste esto, eh? Como... 3000 dólares Un precio razonable Entonces... Lo que voy a hacer Es una pequeña bromilla Güey, ¿y cómo va a ser esta bromilla? Bueno, el troleo consiste en lo siguiente, Jota Como puedes ver La televisión de Nando está completamente nueva Mira eso Es una preciosura, ¿eh? La verdad sería Una completa lástima Si algo le pasara, ¿eh? Si alguien... Le estropea Por accidente, ¿eh? ¿Cómo es? Le estropea Cacatá Ve Voy a colocar un protector de pantalla Que parezca Que está rota la televisión Ay, güey Sí, mira eso, ¿eh? Mira, Jota Parece que de verdad está rota la TV, ¿eh? Parece que está rota Sí, sí, sí Yo creo que cuando él vea esto Va a pegar el grito en el cielo, ¿eh? ¡COÑO! Así que lo voy a llamar, Jota Lo voy a llamar Así que está atento para... Para captar toda su reacción Que yo está poniendo por aquí, ¿eh? ¡Nando! ¡Ve acá, rápido! Ok, papurri, también le voy a sacar las pilas al control remoto Para que él piense que la televisión está mala, ¿eh? Inteligente, ¿no? ¡Nando! ¡Rápido, es una emergencia! Y eso es mi cuarto, ¿vale? ¿Ah? ¡Fuera de mi cuarto! Ya te dije, aquí no puede pasar nada Y yo muero tú también ¡Che, diablo! Se está tratando de hacer esta vez ¡No, Ale, no! ¡Fuera! Yo tú te apuesto de aquí No, no, te quería contar algo Ya tú te apuesto Pero cálmate Si estás así ahora, imagínate No, porque pasé como una hora limpiando el cuarto ¿Qué limpiando? ¿Ve ese desastre? Mira esa asquerosidad, ¿eh? Dios mío santo, eh Parece un cochinero esto Joder, qué asco de verdad ¿Sabes qué? Lo que te iba a decir Pero, ¿me prometes que no te vas a enojar? No, no, no te prometo nada Bueno, es que estaba... ¿Sabes qué? Estabas jugando el Barcelona, ¿no? Ah, el equipo malísimo ese Era una basura para ti Pero para mí es una genialidad ¿Sabes qué? Estabas jugando el Barcelona Y perdió el partido Me molesté un poco Y lancé el control contra la televisión Esto se va a poner feo ¿Qué es esto, güey? O sea, pero es que Esa televisión no sirve O sea, nada más le di un poquito así No, pero ¿cómo le vas a dar? ¡Tú eres loco! Esta vez no lo voy a decir, güey Me vas a pagar mi mierda ¿Qué hiciste? Mira la vístima No, o sea, me dice sin culpa Yo dije ¿Viste qué hiciste? Y se me salió el control y se fue con el control Mira, penteado Coño, yo estaba estrenando televisión, güey No, güey, me vas a pagar Fuera mi cuarto, güey Fuera mi cuarto, güey No, no Por eso, güey, te pasaste, güey Deja de estar grabando, es serio Ya, ya Se te pasaron ustedes Yolo, me vas a pagar mi mierda, eh Fueron como dos mil dólares, güey ¡Fuera de aquí, fuera de aquí! ¡Fuera! Chiquita sea, vale ¡Coño, lo daño, vale! ¡Ey, calamardo! Dame la tarjeta ¿Qué tarjeta? Dame, para pagar el televisor, vale ¡No! Dame, o me vas a dar el tuyo Me vas a dar tu televisor No, no me hace gracia Va, me he reído un poco Pero, no me hace gracia No está bien esto, eh ¡Dame, vale! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Es una broma! Bueno, pero ¿cómo es una broma, eh? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ya vas a ver! Me saqué las pilas con todo el remoto, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Pero cómo que las pilas, güey! ¡Sí, es una broma! ¡Es un protector de pantalla de YouTube! ¡Mira eso! ¡No! ¡24 horas! ¡Pract! ¡Pract! ¡Scream! ¡Qué mal inglés! ¡Sí, sí, sí sirve! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames! ¡Casi me cago del susto! ¿Cuánto cuesta el televisor? No, cuesta como... No sé, como mil, mil quinientos dolares ¡No, güey! ¡Ya! ¿Hasta cuándo la puta, güey? Me la vas a pagar, Yolo, eh ¡Y tú también! ¡No, no voy a entrar más a mi cuarto! ¡Oye! Tranquilo, viejo Ok, güey Yo te voy a perdonar Pero nada más porque no me rompiste el televisor, eh Y porque me gusta hacerle bromas a panas ¡Sí, sí, sí! Le vamos a hacer una broma a nuestro querido amigo peludo, eh ¿Y sabes qué? ¿Qué? A él le gustan las ramitas de bambú Pero hoy no le va a tocar ramitas de bambú, eh ¡Le va a tocar Nutella! ¡Ah, no! Hazme la broma a mí, entonces Tienes razón lo que dices No, no, es que no se la va a comer Va a ser una broma Es una broma muy típica, eh Pero es infalible, es muy efectiva Ah, ¿y cuál es esa broma? Yolo, explícanos Vamos a fingir que estamos grabando un video para mi canal Yo le voy a decir que vamos a grabar un video de respondiendo preguntas en 5 minutos Tú nos vas a hacer las preguntas Ah, ok, sí Ok, las preguntas te las anote aquí en este teléfono, eh De repente yo voy a decir que me duele la panza Y me voy a ir al baño, eh Y ahí le hago la broma, eh Ok Ay, ahora ya entendí ¡Panda! ¡Panda! Me estoy poniendo en los zapatos, voy Ok, ok, te espero ¡Rápido! 12 segundos después Ajá, ya llegué Ok, dale, vamos a grabar rápido, Panda Que, que... O sea, no tengo mucho tiempo, eh Tengo que grabar para Cracks y Titanes y toda la cosa Ajá, dale, pues, preséntense Yo soy Yolo y espero estén pasando un excelente día ¡Claro que sí! El día de hoy voy a jugar con mi amigo Panda A responder 100 preguntas en 5 minutos como ustedes lo habían pedido ¡Eso va a ser extremo! ¡Ya empezó! ¡Ya empezó! Yolo, ¿cuál es tu video favorito a tu canal? Eh... Mi canción de Yolotrol de corazón, la nueva Panda, ¿alguna vez pensaste en dejar YouTube? No Yolo, ¿a quién prefieres? ¿A Crillin o a Ramonchito? Oh... Ah... Eh... No, los quiero a ambos por igual aunque son muy diferentes ¡Miente! Panda, ¿eh? ¿Tú te afeitarías el pelo? Me cortaría la barba, me afeitaría la barba Eh... Ah... Puedes apurarte, por favor, estás corriendo el tiempo ¿Yolo? ¿Odias a...? ¿Alguna YouTuber? ¿Odias a alguna YouTuber? Espera, ya responde esta ratita y hacemos una corta de edición ahí ¿Yolo? ¿Odias a alguna YouTuber? No, no, no odia a nadie, eh Panda ¿Por qué? Ya va, ya va, ya va Momento ¿Pero te sientes bien o qué? Sí, ya corta ahí corta un ratito, eh Ya va, pero me duele la barba Ahora sí viene lo chido Ya, voy al baño Voy al baño Voy al baño Esperan aquí, esperen de todo ¿A ver las preguntas? No, no puedes ver las preguntas ¿Por qué no puedo? No, porque la idea es que tienen que responder preguntas en 5 minutos ¿Y por qué tú sigues grabando? Nos descubrieron ¡Apáguenlo! 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 Ok, ok, la primera fase de la misión está completada Estoy aquí en el baño Donde por cierto, si hay papel higiénico Aquí hay bastante, eh Pero yo le voy a echar una pequeña mentirilla a Panda Y le voy a decir que no hay, eh Le voy a decir Oye Panda Trae mi papel higiénico que no hayo con qué limpiarme aquí, eh Las mentiras hacen llorar al niño Dios Y ahí cuando meta la mano para pasarme el papel higiénico Se me viene un buen telazo Y bueno, ya saben lo que va a parecerlo ¡Caquita! ¡Ay, qué asco! ¡Anda! 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 ¿Qué? ¡Ahí me mató el tolejo! ¡Ay, papel higiénico! Dale, anda tú, tengo que llamar ¡No, anda tú! Voy a llamar a una amiga ¡No! ¡Ya va, Nando, va! ¡Anda tú! Tengo que llamar a una amiga ¿Cómo? ¿Qué amiga anda tú? ¡Dale, dale! ¿Dónde está el papel? ¡Aló, Danielka! Jejejeje Es gracioso porque no lo conozco ¡Para favor! ¡Vamos a poder tenerlo que grabar rápido! ¡Voy, papel! ¡Voy, voy, voy! Toma Mi momento va a llegar Toma, güey Mira, panda, vamos a grabar el video Toma Toma ¡Vas a grabar rápido! ¡Ah, gracias! ¡Qué asco! Agarra... ¡Panda, el video ya muere! ¡Aaah! ¡Que asco! ¡Qué asco! ¡Jerias me va a pichar! ¡Qué asco! ¡No! Estoy copio, Dios ¡Panda, ¿qué hiciste? ¡Ahora tengo que grabar esto, no jodas! ¿Qué ha pasado, Panda? ¿Qué pasó, papi? Ah, gracias por el papel ¿Qué? ¿Está vomitando? Sí, güey, no mames ¡Era usted la pata, mira! Manché todo esto Pobre cosita fea No, mames, ¿cómo está ocurrido? ¿En serio? ¿Te la creíste? No pases por acá que hay bombas No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza No, mames Te voy a matar, Yolo Ay, yo creo que las bromas de hoy se han salido un poco de control Yo creo que Panda no me va a perdonar Tengo miedo, tengo miedo 20 minutos después Debería de ponerte este coreto en la cara Ey, ¿qué pasa, Panda? Contrólate, ¿eh? Por tu culpa vomité aquí y tuve que limpiar todo esto Bueno, pero es que tú sabes que nos hacemos bromas, eso es lo de nosotros Mira, mira cómo tengo la mano mojada Mira, ¿qué siento mucho, Panda? No hay que seguir haciendo las bromas Que últimamente está lloviendo mucho A nadie le importa Bien dicho, Arturo, claro que sí Sabes, yo te perdono Pero solamente porque es que me van a hacer una broma de la cara Solamente por eso Y porque me gustan las bromas Qué agradable sujeto Vamos a sacar el punto débil de Mariana Ella le tiene fobia a algo muy tenebroso A la profundidad No, 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 a nada de eso Mariana le tiene favor, le tiene terror, le tiene fobia a... Las arañas Buenísimo ¿De dónde sacas que es eso? Este es... Échale para allá Es una tarántula gigante Mira eso, chav Sí, miren, ve cómo se mueve Miren, ve cómo se mueve Mira, mira esto Oh, oh, oh Sí Es una araña a control remoto Miren eso, papi ¿Por qué alucinan los ojos? Deberíamos tapárselo, a ver Pero ¿cómo le tapamos los ojos? Para que parezca más real Yo sé cómo Pero chicos, no es nada más que parece una araña Y que se mueve con un araño Si no es que es una araña, chav Es mi hermano el retrasado Ah, ok, hay cinta negra Ok, tápale los ojos ahí Para que parezca más real No, güey, no se los tapa Sí, yo te paso No, porque si no, no va a ver ¡Qué bruto, pocalicero! Mira, le vamos a poner la araña aquí Y le voy a agarrar la araña a Mariana Te va a agarrar la araña a Mariana ¿Entendiste? Ella te va a agarrar la serpiente Yo no lo entiendo Mariana Mariana, muévene, urgente Corre, Mariana, corre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, hay algo raro aquí ¡Mátala! No, 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 no ¿Qué es eso? Asustado, Potter Ni un poco Es Spiderman Y tiene los ojos vendados ¿Qué es esto? Es una radio radiactiva Sustos que dan gusto Yo no te pasaba esto Porque tu peda araña Me botaste mis costufas Y me casi me volvió una uña Ay, pulpa Mariana, a ver, pulpa Ven de aquí, matita Ahora tenía que hacer una broma Cada quien de Yolaventuras Porque me la debían, eh Además Tú me pintaste toda mi ropa de rosado, eh Maldita mujer Agarra de la araña Mariana Agárra, agársela, listo Sí, dame la araña Y tú vas agarrando entre las arañas ¿Qué pasa, eh? ¡Para, se me quitaría! ¡Para! 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 Bueno, esto fue todo por hoy Se despide el Capitán Hasta una nueva ocasión Un abrazo a mi Yolita Y Yolotá con mi corazón ¡Para! 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 ¡Para!